Se le cayó, ¿no? 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 No, no se poncha Sosa. No se poncha. El público te puso bajo presión el público. Se le cayó, ¿no? 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 Se le cayó un poquito más, vamos. Agarra la fury, vamos. Sí, tí, tí, tí. Se ve bien, como chocala. es fuerte a veces las zapalizas se reñan no pero cuando se ven hacia atlatico ya viste como te estoy puliendo al monito es que tiene que cerrarse lo tuve que llevar allá con el hijo mio y no le tiré ni una ahora la vas a batear para el otro lado vas a aprender a esperar la pelota si es que un pinche de estas curvas si le das pinche espacio pues te trabaja afuera afuera y ahí es donde te domina pues no creas yo no tiro fuerte y yo no tiro afuera si pero así la mueves si yo no tiro si y luego la lentita yo no les tiro nada afuera yo estoy seguro de que tiro tan suave que si le pegan le pegan de favo la jalan mucho no 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 moro 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 no 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 moro tío bueno no 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 joutau agarra que mi después de dos hits ahora viene todo contento no Gracias.